Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Les saluda Eduardo Cárdenas y esto es Volando Poivlog. Y hoy venimos a conocer la isla San Marcos y me acompaña mi hija Sophie, que no le gusta salir en la cámara, pero hoy va a tener que salir. Hola amigos, llegamos a la isla San Marcos, aquí está la bienvenida para la isla San Marcos. Pues vamos a empezar este día acompañados de mi hija, que anda por acá. ¡Juricita! Porque papá no siempre lo sabe. Bueno, llegando a la isla San Marcos van a encontrar aquí las letras de San Marcos para que se tomen la foto y empiecen esta aventura. Bueno, llegamos al lado con sentido de los niños, al lado que Sophie viene buscando a los juegos, pero esta señorita es muy extrema, yo no tanto, pero sí, dice que si nos subimos aquí, nos subimos allá y... Acércate, ¿qué es? Ya tiene años que no me subo a cosas así. ¡Suscríbete! ¡Qué extremo como parece! ¡Suscríbete! ¡Me la regla de San Marcos! ¡Cómo se llama Marcos te vas a subir? ¡Vacía! ¿Montañas rusa? ¿Segura? ¿Estás segura de lo que vas a hacer? ¡Sí! ¡Me dio mucho gusto conocerte! Viento Suerte Bueno, ahora la princesa Que de princesa ya veo que no tiene nada Se va a subir a la montaña rusa Ahora su papá no la acompaña Porque como que no me viene preparado Muy bien económicamente Entonces prefiero que se suba a ella A todos los que quiera No, no crean que es por miedo No, no, no Ahora el siguiente reto de Sofía Es el Rock'n'Roll ¿Estás segura? ¿Estás segura de gustar el Rock'n'Roll? ¿Sí? ¿No te vas a marear? Sí, te vas a marear Mi hija está en la edad de que todo le da pena Y le da pena que me ponga sus orejitas Pero yo ya me las puse Está allá que le da pena ¿No te gustan? ¿Cómo se me ven? Bueno, déjenme les confieso Que hoy es uno de mis mejores días De verdad de hace mucho Porque es la primera vez que salimos Sofía y yo solos Y bueno, pues agradecerle a su mamá Que ahora ya nos da permiso de salir solos Por lo menos hoy empezamos Desde hace mucho tiempo que no salíamos solos Sofía y yo Y hoy está muy chido Ah, aquí está el unicornio Bueno, nuevamente estamos aquí con seres mitológicos Entrando a la isla Encontramos al diablo y al minotauro Y no podía faltar el unicornio Nuevamente en la feria ¿Cómo te va a ver el ferio? Muy bien, muchas gracias ¿Cuánto tiempo? ¿Va a estar toda la feria? Toda la feria por si quieren venir a visitarnos Y además dicen que va a haber un concurso de maquillaje Que va a estar bien chido Esperemos colaborar ahí Vamos a ver qué se puede hacer Su like también Estamos su like también para eso Métanse a su página ¿Cuál es la página? Seres mitológicos México Y lo esperamos aquí en la isla de San Marcos 2017 Además es mi primo Se apellida Cárdenas Cárdenas Igual de guapos Saludos Me voy a dar un saludo a Volando Boy Vlog ¿A Volando Boy Vlog? Un saludote Hasta luego Bueno, pues ahora vamos a entrar a la expo ganadera Rápidamente Porque mi hija se aburre Y hace calor Ella lo que quiere es Jugar Jugar Juegos Para eso vine Bueno señores, ahora entramos a la expo ganadera Como les había dicho Vamos a entrar rápido Hay mucho ganado De diferente tipo de ganados Este gigantesco ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno de este lado de la expo ganadera está la expo equina y bueno pues igual que el ganado está ahí un buen de razas de caballos en jaulaos pues muy 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 completa la expo ganadera ahora vendimos un aviario con varias aves, palomas lo principal y vamos a salir de esta expo ganadera, traigan a sus hijos, traigan a su familia porque les va a encantar ahora vamos a los últimos juegos que la princesa va a escoger vengan muy bien hidratados porque hace mucho calor y aquí enfrente tenemos una inmensa 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 rueda de la fortuna si digo inmensa es inmensa, papá lo sabe todo no, no sabe, ay te equivocaste ay a mi hija me corrigen todo y todo, le da pena si me pongo las orejitas, le da pena donde, donde, donde vi eso, donde vi eso, ahora entiendan mis papás bueno señores, estamos pasando muy bien en la isla san marcos no hay necesidad de estar en la feria allá o pueden ser las dos cosas en el día, puede ser por aquí y en la noche allá aquí pueden estar muy a gustito sí, dígame, dígame ¿eres el de volando boyvlog? sí te lo conocí, siempre veo tus videos muchas gracias ya te grabé, vas a salir en el próximo video sí, 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 ¿cuál es tu nombre? Maris nos encontramos aquí a una seguidora de volando boyvlog muchas gracias por ver los videos sí, siempre los veo gracias, bye adiós, me dio gusto conocerte wow doble palma dale el boleto sí dale el boleto, ¿no? dale el boleto, ¿no? dale el boleto gracias, carnal ¿cómo te sentiste? te dio miedo un poquito, ¿verdad? sí es que decidí que te vas a... ¿cómo aguantas tanto? vamos vamos tenemos a otra persona que nos reconoció por los videos de YouTube muchas gracias por ver los videos el canal se llama volando boyvlog así es muchas gracias ¿cuál es tu nombre? Teresa Ravillo ¿el señor? Ramón González Ramón pues muchas gracias a ellos a los que se suscriben muchas gracias ¿el club? Ramón bueno, pues muchas gracias y que sigan festejando y disfrutando de la feria gracias y bueno señores espero que les haya gustado este video de la isla San Marcos suscríbanse, comenten y compartan y nos vemos en otro video de la feria de San Marcos 2017 adiós